Buen día colegas, les habla Dani Mendoza. Yo les voy a hablar de lo que es el diexismo en onda media con receptores analógicos. Una de las cosas que siempre nos ponemos a pensar es, por ejemplo, no sé, cuando tenemos una recepción de radio, a veces el principal problema que tenemos es de interferencias. Entonces yo en este video les voy a hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia a la hora de captar emisoras de radio a través de onda media, que es la amplitud modulada, con receptores de este tipo como el que tenemos acá. A fin de cuentas, lo que es el diexismo, pues todos sabemos que es muy importante porque nos sirve para ver señales distantes, en este caso el diexismo, por eso es lo del DX, distancia e incógnita, nos enseña a ver señales que son muy distantes a donde nos ubicamos. En un receptor analógico, a diferencia de un receptor digital, es que tenemos una, se podría decir, una capacidad menor de poder saber qué emisora es, ya que como manejan un sistema antiguo, por ejemplo el sistema antiguo de perilla, a veces es muy difícil que nosotros podamos sintonizar muy fácil en un receptor de este tipo. Hay una de las cosas por las cuales yo les hablo de este tema y tiene que ver mucho porque yo cuando empecé a hacer diexismo, empecé diexismo en onda media, empecé con receptores como este. De hecho, este receptor es igual a uno que yo utilizaba para hacer recepciones aquí en Ciudad de México, de estaciones de, por ejemplo, llegué a captar hasta inclusive una de las islas turcas y caicos en un receptor como este, que son súper sencillos por cierto. Llegué a captar emisoras de, por ejemplo, Jalisco, llegué a captar emisoras de Guerrero, llegué a captar emisoras de Hidalgo, con un receptor así, pero tenía una complejidad muy grande, que era como tienes que estar moviendo la perillita, tienes que exactamente ponerle en la frecuencia que es, porque si no, no se escucha bien, a diferencia de un receptor digital que automáticamente te configura en donde está ubicado la sintonía, o en este caso en el dial, exactamente en la sintonía. Pero había un punto muy interesante en esto, a pesar de que por ser una ciudad muy grande, esta, hay mucha interferencia y hay muchas señales que causan problemas a las emisoras lejanas, como por ejemplo las señales espejo que a veces llegan a tener, las emisoras sobre todo cerca de sus plantas transmisoras, que es donde estoy ahorita en esta zona, que sí está Calcó. A pesar de todo esto, ustedes con ciertas, se puede decir cientos consejos que yo les pueda dar, les puedo decir cómo es que podemos hacer estas captaciones mejor. Uno de esos consejos es que cuando nosotros estamos moviendo la perillita, tenemos que tratar de escuchar alguna diferencia a veces en el tono en el que habla la persona, en la intensidad de la señal, o inclusive en si hay una sección comercial, ver si a lo mejor en la ciudad en la cual nos ubicamos, eso que se está mencionando en el comercial existe, porque esa es una de las formas que yo más utilizaba para receptores analógicos, que era por ejemplo, hablaban de calles que yo sabía que en Ciudad de México no existían, o que a lo mejor en el centro de la Ciudad de México no se llamaban así, entonces esto yo lo utilizaba mucho para, de oído, poder saber que era de otro estado, a veces inclusive con el número telefónico por la serie, como aquí se manejan ocho números, en algunas zonas del interior, quitando lo que es Guadalajara y Monterrey, que son las tres grandes ciudades junto con Ciudad de México, quitando esas ciudades, en la mayoría de las poblaciones que hay en México, se maneja una serie de siete números, aparte del alado obviamente, pero se maneja una serie de siete números, entonces cuando tú escuchabas un comercial, podías darte cuenta de que posiblemente esa emisora era de otro lugar. Ahora, una de las cosas por las cuales a lo mejor ustedes piensan, por ejemplo, ahorita las nuevas tecnologías que tenemos, ahorita tenemos los SDR, por ejemplo, o el receptor que yo tengo tiene el sistema anterior que es el DSP, porque a veces todavía prefiero los receptores analógicos, porque se siente una satisfacción muy grande, a pesar de que cuesta más trabajo, se siente una satisfacción muy grande de que ustedes puedan estar moviendo el dial y que con ese receptor, con la perillita, pueden captar algo, o sea, se siente una emoción muy grande, y sobre todo, ¿por qué lo hago mucho en onda media? Porque en onda media, por el tipo de propagación de la señal, puede ser la señal de cualquier zona donde exista una señal que esté en esa frecuencia. Por ejemplo, eso me pasaba mucho en lo que son los 810 kHz, en esa frecuencia, inclusive ahorita, a pesar de que ya apagaron muchas estaciones de radio en México, inclusive ahorita todavía puedes captar muchísimas emisoras en la noche. Les estoy diciendo que, por ejemplo, aquí, cercano a esta zona, tengo la planta transmisora del 830, que es radio capital de Ciudad de México, y me causa, digamos que ensucia el 810 por la cercanía que hay con la planta transmisora, pero a pesar de eso, puedo captar varias emisoras, incluyendo emisoras de México y de Estados Unidos. Eso, si yo tuviera un receptor digital, posiblemente podría rápidamente captar que es el 810 y rápido podría saber que está ahí la estación. Pero aquí viene una de las pericias, que es el receptor analógico. Captarla exactamente de la forma en la cual tú puedas escucharla perfectamente, porque inclusive me llegó a pasar que muchas veces las emisoras, cuando ustedes mueven lo que es la ferrita de posición, cuando posicionan diferente la ferrita, se escuchan otras emisoras. Entonces, al final de cuentas es como una satisfacción de decir, ¿sabes qué? Me está costando trabajo esto que es mi hobby, pero al final de cuentas lo estoy disfrutando. Otra de las cosas por las cuales yo utilizo mucho lo que son receptores analógicos a veces, es que estos receptores me han servido inclusive para ver las intensidades de las señales en un receptor convencional. ¿Por qué? Porque muchas veces estos receptores son receptores que podemos conseguir en cualquier lugar porque son receptores chinos. Entonces, no son un receptor especializado en recibir señales de onda media o frecuencia modulada. A veces son el típico radio chino que dicen que no tiene muy buena recepción. Entonces, cuando tienes un radio de ese tipo, también es una pericia muy grande ver, inclusive con la tablilla que tiene el cuadrante del receptor, ver qué tan fuerte es la señal. Porque, por ejemplo, con los receptores como este que está aquí, este receptor le cuesta mucho trabajo captar emisoras lejanas y le mete ruidos. Entonces, cuando ese receptor captaba muy fuerte una señal lejana, me podía dar cuenta que la señal estaba muy fuerte. Y posiblemente si tengo el receptor digital, obviamente la voy a captar mucho más fuerte. Pero con el receptor analógico, créanme, que la captaba es un poquito más bajo. Entonces, será también como que una de las cosas interesantes que tienen estos receptores. Aparte, una de las cosas que tienen los receptores analógicos es que también les sirve para que ustedes se pongan a ver, por ejemplo, inclusive en su zona, porque, por ejemplo, aquí pasa mucho, ¿no? Se ponen a ver en su zona, posiblemente si ustedes no saben en dónde están los transmisores que están en sus ciudades o comunidades, posiblemente el receptor analógico a veces no separa bien el ancho de las emisoras de radio. Entonces, a ustedes a lo mejor les sirve para saber que a lo mejor el transmisor de la señal que tienen ahí cerca, pues, está muy cerca. Valga la redundancia que el transmisor está muy cerca. Y que como está muy cerca, les va a costar un poquito más de trabajo recibir señales, pero lo van a poder lograr. Entonces, pues, a final de cuentas, los receptores analógicos les pueden dar a ustedes un poco más de... Se puede decir aventura a la hora de captar emisoras de onda media aquí, por ejemplo, en Ciudad de México o en su población o en su ciudad o en su país. Y, pues, bueno, a final de cuentas, esta plática es un poco para englobar todo lo que yo he pasado con esto de la onda media. En algún momento, posiblemente, se podría hablar un poco más de estaciones en específico, pero esto lo hago como lo que yo he pasado durante todo el tiempo que he hecho diexismo en onda media con receptores de este tipo. Y, pues, bueno, les agradezco mucho el haber tomado en cuenta esta participación en el primer encuentro virtual de radioescuchas diexistas que hay por esto del COVID-19. Los invito a que entren a mi canal de YouTube se llama Acampamento 1989 Diexismo y Radioescucha. Ahí son bienvenidos. Ahí tengo grabaciones de receptores analógicos. Ustedes pueden ver que son receptores analógicos de donde tengo las grabaciones porque no tengo antenas y los tengo puestos como minicomponente, radiograbadora, radio, así. En este caso, generalmente, son grabaciones antiguas que era cuando existían todos estos sistemas de los cuales nosotros conocemos como el SBR, el DSP. Y, pues, a final de cuentas, los invito a que se suscriban al canal. Cualquier duda, aclaración, comentario, es bienvenido. Y, pues, solo espero que disfruten de este momento que tenemos nosotros en este encuentro virtual. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día. Les habló Daniel Mendoza de la Ciudad de México en este momento en Iztacalco. Generalmente me encuentro en Miguel Hidalgo, pero en este momento en Iztacalco. Y, pues, bueno, que sigan aprendiendo muchas cosas, que sigan teniendo este gusto por el diexismo y no se olviden de la onda media o amplitud modulada que créanme que les va a ser muy interesante para tratar de hacer escuchas lejanas. Que tengan muy buen día y gracias por su atención.